Yo primero me acuerdo de la llanta, voy a ir a la tercera de los niños. ¡Diña! ¡Vámonos ya, hombre! ¡Brasa de noche, lo que hagas! ¡Toma, cargando junto! ¡Vas a ser más complicada! ¡Vamos, vamos! Tienes horas me ando, porque tuve dado tiempo, si me has echado. A hora y media, tuve dado tiempo. Así, a la tercera y a la tercera y a la tercera. ¿Cómo estás? Ay, como tres diversos. Ya está, la revista, lo de rafa, ¿no? ¿Yo te voy a ver? No, 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 no. ¡Ah, vale! ¡No, no, 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 no! Hola, ¿verdad? ¡Qué freguesía está, ¿eh? ¡Vamos a ver! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Gracias! 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 ¡Bueno, Buenas tardes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!